Hola Astilleros, Emelec después de la caída del fichaje venezolano Pernia, ya busca otra opción para la delantera eléctrica. Se asegura que el argentino Marcelo Torres estaría llegando a Guayaquil mañana en la tarde para firmar su contrato. El jugador viene de Banfield, en la temporada 2018-2019 marcó un gol en 16 partidos. El nuevo argentino es joven y tiene 21 años de edad. El jugador viene de 18 meses, en la temporada 2018-2019. Jonathan Álvarez, en el Pacencio mañana cumple el chequeo de los medios, acá viene el jugador Jonathan. ¡Nico! Jonathan, bienvenido, felicidades, como presidente Jonathan. Bien, tranquilo, con mucha gana de trabajar así que tranquilo. Oiga, ¿quién se inclinó para votar a Barcelona? ¿Qué te motivó? Bueno, me motivó a la gente, las ganas de jugar. Ya venía teniendo rebaje de donde estaba y bueno, se me presenta la oportunidad de volver y bueno, hoy acá estoy. Hoy comanda el profe Ramos, el equipo, lo conoces bastante bien. Sí, sí, el profe, estuvimos trabajando juntos en Uruguay, salimos campeón en Uruguay y bueno, hoy nos volvemos a encontrar acá en Ecuador. Nada más de salir campeón, ¿yo no tengo? Sí, esa es la idea de tratar de ganar algo este año. Creo que están todos muy motivados, vienen bien los pibes y bueno, vengo a hacer mi trabajo para dar lo mejor de mí y para que el equipo salga adelante. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Barcelona, Leona, también? En el 2016 cuando salimos campeón, creo que todos estaban para la misma, así que bueno, vengo a sumar y bueno, tratar de trabajar de la mejor manera. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Barcelona? Sí, sí, luego estuvimos juntos en el 2014 y bueno, hoy nos toca venir de vuelta. Bueno, ¿qué te motivó? ¿Qué esperas de este año, Leona? Bueno, ponerme bien a punto para demostrar al equipo que vengo a aportar un granito de harina y bueno, llegar al final de la temporada a tratar de ganar el torneo. ¿Por qué no son los jugadores, el Kite? Por ejemplo, que tú me gustan a la mitad. Sí, sí, el Kite es un grande, acá es un ídolo, acá así que uno está, se referencia mucho con los más grandes y bueno, por algo será que el Kite es el Kite. Como vieron hinchas amarillos, el loco Alves ya llegó a Guayaquil hoy en horas de la mañana para integrarse a Barcelona. No cabe duda que es una buena contratación, ya que el uruguayo en el ídolo ha marcado 46 goles y desde que se fue ha pasado por Colombia y Brasil. Y en total anotó 6 goles, un bajo rendimiento comparado con lo que hizo con el ídolo. El delantero conoce muy bien a Leonardo Ramos, ya que lo hizo debutar en el fútbol uruguayo. Hasta aquí toda la información deportiva, no olvides de suscribirte, comentar y darle like. Síguenos en nuestro fanpage amarillos y azules, conmigo será hasta un próximo video.